¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de América. Hola, soy Wang Shao Chuan. Les saludo desde Beijing. En 2017, la tía Novedor compró un billete para Argentina. Ahí comenzó a trabajar como ayudante en una pastelería. Pero cuando la economía del país entró en crisis, decidió emigrar al norte. Veldor terminó su periplo en Necoglí, una pequeña ciudad colombiana en la que haitianos, cubanos o venezolanos esperan una oportunidad para cruzar a Panamá. En esta edición de América Ahora, les detallaremos el largo y arriscado viaje de emigrantes que como Veldor buscan un futuro mejor. Posteriormente, les presentaremos al argentino Eduardo Coco Ederigo, un abogado penalista que ha logrado la hazaña de llevar la práctica de rubí a uno de los sectores más excluidos de la sociedad, las cárceles. No se reviertan. Comienza América Ahora. Estados Unidos ha arrastrado una cifra récord de inmigrantes indocumentados en los últimos 12 meses. La Fundación Espartanos acerca de los valores del deporte rubí a las cárceles argentinas. Estados Unidos ha arrastrado una cifra récord de inmigrantes indocumentados. Cerca de 1,7 millones de personas han sido detenidas en su frontera sur en los últimos 12 meses. Para llegar hasta ahí, la mayoría han tenido que soportar un largo y arriscado viaje. Una de las partes más peligrosas es cruzar de Sudamérica a Centroamérica a través de la frontera entre Colombia y Panamá. Veamos por qué. No existen leyes internacionales contra la migración, pero emigrantes irregulares como Veldor, de Haití, son tratados con frecuencia como criminales que ponen en peligro el lugar por el que pasan. Cuando decidió empacar sus cosas y dejar su ciudad natal, buscaba precisamente una oportunidad de estudiar las mismas leyes que se usan para tildarlo de delincuente. Cuando terminaste mi colegio, yo entré en la Facultad de Derecho. Después de dos años, yo tenía el sueño de estudiar Relaciones Internacionales, pero mi familia no tiene hace mucho plata allá para hacer eso. En 2017 compró un billete para Argentina. Comenzó a trabajar como ayudante en una pastelería entregando pedidos. Podía mandar algo de dinero a su madre y estudiar, que era su objetivo principal. Antes, yo nunca tenía sueño de vivir en un país de América Latina, porque los haitianos viven en Canadá, Estados Unidos, Francia. Y bueno, yo compré el tiquete y entré en Argentina. Yo entré en Argentina en 2017. En 2017, yo trabajaba con un ayudante a una paradería. Mi sueldo viene por el mes de 19.000 pesos y 950 dólares. Yo decía, bueno, en un buen país, yo tengo que estudiar, trabajar, ayudar a mi familia allá. Pero la economía argentina entró en crisis y con la inflación y la devaluación del peso, no podía enviar dinero a casa. Entonces vendió su moto y comenzó a emigrar hacia el norte. En Perú le robaron 400 dólares. Su tío le envió dinero y ahora está en Necoclí, Colombia, esperando para cruzar a Panamá. Yo vendé mi moto, todas mis cosas, yo decía, bueno. Antes, tenía miedo del mal y la gelba. Abuela no tiene miedo de eso, porque mi destino a mi mano. Solamente yo tiene confianza en Dios. Dios me ayuda para ir allá. Yo compro el tiquete para cinco personas. El tiquete, el precio es 160.000 pesos colombianos. Lo voy a checar y después subirla en el bar. Historias similares pueden escucharse aquí. Necoclí es una ciudad costera. Al otro lado está Panamá. Desde aquí los migrantes tardan una hora en barco por el Golfo de Urabá, hasta un lugar cerca de la frontera panameña. Entonces comienzan un peligroso camino hacia el norte, a través de 575.000 hectáreas de densa jungla, conocida como el Tapón del Darién. La migración ha aumentado tanto que este año, Necoclí, una ciudad de 20.000 habitantes, está repleta de migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y varios países africanos. Ellos querían llegar hoy y a los 4 o 5 días irse, pero esperaban 15 y 20 días. Entonces se quedaban sin dinero, las casas ya no los querían atender porque les estaban dando el alojamiento gratis. Ya les tenían que dar la comida gratis. Entonces yo pienso que a Necoclí nos dejaron esta problemática, siendo esto un corredor. Freddy Marín es propietario de una de las dos compañías de embarcaciones que operan en Necoclí. Explica que antes daban servicio a 1.500 migrantes al día. Pero en agosto, los gobiernos de Colombia y Panamá decidieron contener el flujo de migración y señalaron que solo permitirían cruzar a 650 personas al día. Esta cifra bajó a 500 en septiembre, lo que creó un cuello de botella en Necoclí. Muchos tuvieron que esperar a veces un mes para comprar su billete de barco. Pero están aquí en un espacio donde es feo, donde está la playa ocupada por ellos, con plásticos negros, no tienen comida, no tienen plata, entonces permitámosles pasar. Entonces es un problema que nos lo han dejado a nosotros y no debe ser así. Lucil, de 34 años, es haitiana, lleva 25 días sin poder salir de Necoclí. Cuando llegamos, el hotel costaba mucho dinero, así que vivimos en una tienda porque la vida es muy cara. Cuando se marchó de Haití hace cinco años rumbo a Brasil, pensaba que había dejado atrás sus problemas. Me fui a Haití porque no había trabajo. Era un gran problema. Los niños no podían terminar el colegio. En Brasil, después de vivir cinco años de crisis política, tuve que recoger las cosas y marchar. Ahora está decidida a ir a Estados Unidos incluso si significa un riesgo. Cuando cruzas a pie, el tapón del Darién es la única forma de ir al norte. Se tarda una semana en llegar a la primera aldea panameña. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al gobierno panameño y a los gobiernos enteros, a la ONU, a la OEA, que permitan una migración digna? Es decir, que los migrantes y que los haitianos pasen de Colombia a Panamá, pero con una ruta segura. Es decir, que ellos cojan sus vehículos aquí en Colombia y los lleven a Panamá directamente. Y no que sean sometidos o no que los dejen pasar por una selva de siete, ocho días y diez días, donde allí mueren muchos niños. Porque la verdad es esa. Allí ya han muerto muchos niños porque han tenido que ser abandonados por sus padres por las mismas condiciones de la selva. Wilfredo Francisco Menco Zapata es un técnico local de derechos humanos. Afirma que la ciudad no está lista para recibir este flujo de personas. Para atender los derechos humanos básicos en la ciudad necesita agua potable, comida suficiente y servicios médicos. Están pasando muchos niños. De hecho, ellos todos los días acuden a atención médica en la Cruz Roja. Alrededor de 50, 60 niños diarios están pidiendo consulta médica porque ellos están enfermos, porque ellos son, de todas maneras, una población delicada. UNICEF indica que aproximadamente 9.000 niños cruzaron hasta octubre de 2021 el tapón del Darién, una cifra récord. La mitad tenía menos de cinco años. Las autoridades locales advierten de este peligroso viaje, pero para quienes han hecho ya numerosos sacrificios para llegar hasta tan lejos, se trata de un reto más. Ese sitio, además de ser inóspito, también hay presencia allí de grupos armados, al margen de la ley, que extorsionan y que le roban a los migrantes. También cometen abusos sexuales contra las mujeres. Ya he sabido de que muchas mujeres son víctimas de abuso sexual por parte de estos grupos, que les quitan todas sus pertenencias y, aparte de eso, desintegran a las familias que van en la ruta. Y muchas familias han tenido que regresar porque no han podido continuar la ruta, porque precisamente han sido víctimas de robos y de abusos contra ellos. Las autoridades colombianas de migración esperaban 150.000 personas en esta ruta en 2021. En 2018 entrevistamos a varios migrantes que se preparaban para cruzar el tapón del Darién. Ese año pasaron solo 9.222 personas. En Necocli, Lucil viaja con su marido y sus cuatro hijos. Dos son niños pequeños. Han vivido en tiendas cuando no tenían dinero suficiente para un hotel. Sabe que la parte más dura está por venir, pero asegura que no tienen nada que perder y que solo espera un futuro mejor. Abandonar ahora no es una opción. El viaje ha sido difícil, pero cuando hablo con mi familia, están decididos a continuar hasta Estados Unidos, con esperanza de poder tener una vida mejor. El miedo que yo tengo solamente a Ola es la inmigración. Inmigración. Porque si yo entré en Haití a Ola, no tiene una vida. Es como una persona que murió. La madre de Beldor nunca estuvo a favor de que emigrara y no sabe que se ha ido de Argentina. Su última conversación antes de subir al barco para el tapón del Darién ha sido con su hermano, que estará pendiente de su paradero. Se aferra a historias de éxito antes de emprender ese peligroso viaje al norte. Tiene un primo que fue a Estados Unidos después de cruzar la frontera mexicana y ahora tiene la documentación regularizada. Lo que lleva a un emigrante en su mochila para el viaje puede parecer similar, pero los sueños individuales son especiales para cada uno, lo que hace que cada historia sea diferente. Si yo llamar a mi mamá a Ola, estoy a Colombia, mañana me voy a cruzar, tal vez se va a pasar un momento muy difícil hasta que yo llegue a Panamá. Yo tiene un grande sueño para mi mamá. El sueño. Mi país no es bueno. Quiere sacar mi segura allá a México y después en realidad mi mamá vive en México, no hay problema. Eso es mi sueño. Te extraño mucho. Hablamos tiempo después con Veldor, no se quedó en México. Por violencia, porque hay mucha violencia a México. Por eso no me gusta México. México es un país un poco peligroso. Cruzó la frontera entre México y Estados Unidos a pie y ahora busca regularizar su estatus. En su viaje desde Sudamérica a Estados Unidos, la paz y la fe le han guiado a través de los obstáculos. Sin embargo, los retos no se han acabado. Sigue planificando su futuro, ahora en Estados Unidos. Me voy a avisar a mi mamá. Mi mamá es muy feliz ahora. Dice que tiene que ir cuidado porque uno tiene papel. Pero yo no tengo papel, no puedo trabajar legalmente. Quiere un poquito de trabajo para guardar mi plata, para pagar el abocado. ¿Por qué? Y quiere trabajar más para ayudar a mi familia. La Fundación Espartano surge en 2009, a partir de una iniciativa de Eduardo Coco Ederico, abogado y rubier. Ante la suposición de que el ruby es un deporte violento, en un principio tuvo que superar algunos escollos, pero finalmente logró su propuesta de acercar los valores de deporte a las cárceles argentinas fuese aceptada. Así, el primer entrenamiento se llevó a cabo con 10 jugadores en la unidad penal de máxima seguridad número 48 de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde aún hoy sigue firme el equipo de los espartanos. Habiendo tenido un gran rendimiento deportivo en las Copas Mundiales y con importantes figuras reconocidas internacionalmente, el rugby argentino no tiene el reconocimiento local como si lo tienen otros deportes como el fútbol. Quizás uno de los motivos es que su práctica se realiza generalmente en los sectores de capas medias y altas de la sociedad argentina. Sin embargo, un grupo de personas lideradas por un abogado penalista argentino y exjugador de rugby han logrado la hazaña de llevar a este deporte a uno de los sectores más excluidos de la sociedad, las cárceles. Soy Coco Aderigo, tengo 50 años y arranqué en el año 2009, en marzo del 2009, en una cárcel en la provincia de Buenos Aires, en la unidad 48 de San Martín, la Argentina, con la práctica de rugby, con internos que están privados de su libertad. El primer entrenamiento vinieron 10 jugadores, al siguiente 24, y a partir de ese momento, espartanos se empezó a multiplicar en distintas unidades. El primero en el complejo San Martín, después empezamos a viajar al interior. Hoy en 21 provincias de Argentina, en alrededor de 58 unidades, más de 3.000 jugadores, digamos, 3.000 personas que están detenidas, practican este deporte dentro de las cárceles. Y también ha llegado al exterior en 7 países, también se está jugando al rugby con esta metodología. O sea, que arrancamos así con el rugby y le agregamos otras patas más, digamos. No solo el rugby, hoy se le agrega la espiritualidad, también la educación, y la última pata que es la salida laboral, la vez que salen en libertad, tratar de que consigan un trabajo. Digamos, en resumidas cuentas, esto es lo que hoy es espartanos. En cantidades, digamos, y los niveles de reincidencia han bajado notablemente. En personas que han cumplido estas cuatro patas, les llamamos nosotros, el nivel de reincidencia es menor al 5%. Así que, comparando el nivel medio, digamos, de reincidencia en Argentina, que está por arriba del 65, estas actividades logran bajarla notablemente. Esto del rugby en las cárceles comienza, como dije, en el 2009, pero tiempo antes yo jugaba el rugby en el San Isidro Club y un amigo me insistía que quería conocer una cárcel, me lo decía cada vez que iba al club, me decía que quería conocer una cárcel, yo había trabajado en el Poder Judicial y creía que yo conocía todas las cárceles. Pero bueno, no me lo pude sacar encima y finalmente fuimos a una cárcel. Y lo que vimos ahí, la verdad que no nos gustó. A mí particularmente dije que hay que hacer algo más que venir a mirar. Y ahí es donde se me ocurre hacer algo, alguna actividad. Había una cancha más o menos grande para hacer algún deporte y, bueno, meter el rugby. Eso es lo que sabía hacer. Y de paso, corría un rato y me metí en un ambiente distinto. Así fue como empezó. No calculé que el servicio penitenciario tenía sus tiempos, sus modos, sus historias, sus prejuicios. Y he tenido más problemas con el servicio penitenciario que con los propios internos a la hora de poder hacer las prácticas del rugby. Pero finalmente se fueron acomodando. Siempre hay algunos que no les gusta, pero bueno, a esta altura del partido superamos cualquier adversidad, digamos, que venga de cualquier lado. El nombre de Espartanos viene de uno de los líderes que había entonces en la unidad que en el segundo entrenamiento me dijo este equipo ya tiene nombres y se llama a los Espartanos. Y le digo, mirá vos, le digo, ¿quién sos para decidir por todos? Se dio media vuelta, miró a todos y le dijo, ¿no es cierto que usamos a los Espartanos? Todos dijeron sí. Había un liderazgo fuerte de parte de él. Y me dice, ¿te quedó claro que usamos a los Espartanos, no? Sí. Bueno, argumentame por qué ahora. Y me decía, porque todas las noches él veía la película 3S. Habla de los Espartanos, que no tienen dolor, que no tienen sufrimiento. Y a partir de ahí, el nombre Espartanos quedó desde el segundo entrenamiento hasta el liderazgo. La mayoría de los internos, por no decir casi todos, ninguno, casi ninguno, había jugado al rugby antes. No tenían la menor idea ni cómo era ni la pelota, ni si se pasaba para adelante, para atrás. Casi ninguno. Sí, jugaban al fútbol, el deporte más convencional es acá en la Argentina. Pero el rugby no conocían las reglas. Eso no jugó a favor, porque al no conocer las reglas no las podían criticar, es decir, tenían que acomodarse a lo que le decíamos nosotros. Venían como limpios, digamos. Y el rugby tiene una particularidad distinta a lo que practicaban en su mayoría que era el fútbol. En el fútbol, cuando uno agarra la pelota, todos los demás se alejan. En el rugby, cuando uno agarra la pelota, todos los demás se juntan. Es ese simple gesto de alejarse cuando alguien tiene la pelota o acercarse. Bueno, afuera de la cancha se empezaron a llevar mejor y ahí es donde empezaron a querer convivir todos los que jugaban al rugby en el mismo pabellón. Lo que atrajo, digamos, a que no sea solamente dos horas por semana que se divertían, sino convivían de otra manera. Y hago una aclaración, nosotros desde que llegamos a la cárcel nunca pregonamos que salgan antes, que les rebaje la pena. No queríamos que salgan ni un día antes de la cárcel. Esto es otra cosa. No es para que saquen beneficios para irse antes a su casa, sino para que tengan herramientas para que el día de mañana no delincan más. Si el objetivo principal de Espartanos fue el primer día y es el día de hoy, que no queremos que nadie se vaya un día antes por jugar al rugby, rezar, educarse y demás. y esto obviamente nos ha traído más de un dolor de cabeza con los internos, creyendo que los perjudicábamos. La verdad que no los perjudicamos ni tampoco los beneficiamos. Lo que estamos buscando, repito, es herramientas para el día de mañana. Y contra esto no debe haber nadie en la sociedad entera que esté en contra, porque lo que estamos haciendo es para que no le pase a personas que hoy están viviendo tranquilamente y personas que salgan en libertad empiecen a cometer nuevos delitos. Es decir, es para que no nos pasen en un camino y la otra pata de todo esto es para que se realizarten y empiecen a hacer el bien, no solamente no hacer el mal. El equipo de rugby Los Espartanos podría integrar la lista de los inventos surgidos un poco por azar, pero cuya aparición produce grandes cambios. Los más notorios en este caso fueron la reducción del porcentaje de reincidencia en el delito entre los convictos que recuperaron la libertad y a través de la incorporación de los valores del deporte cambios en el comportamiento de los involucrados. Tanto dentro como fuera del penal y que repercutieron en todo su entorno. La baja de reincidencia efectivamente es no se da rápidamente sino con un trabajo metódico y de perseverancia como decía hace un rato. Y hay una frase a mí que me gusta repetirla que es una frase de Goethe que dice trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es. Trata a una persona como podría llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Nosotros tratamos a los internos a los presos como lo quieran llamar de igual a igual. Vos podés podés ser distinto podés mejorar. No, yo estuve preso nadie me va al trabajo soy la escoria de la sociedad no, vos eras vos decidís lo que querés ser y me van a dar una oportunidad y ahí es donde aparecen no apareció una empresa que da trabajo. Hoy son más de 100 las empresas que dieron más de 200 y pico de puestos laborales porque se enteraron de espartanos o porque yo les da una charla motivacional a los empleados de una empresa y les empezó a gustar esta manera de ver distinto el trato a los presos porque yo puedo decir que se pudran en la cárcel sí, se pudren pero salen ¿y cómo salen? Peor de lo que entraron ¿y qué van a hacer? Cosas peor de lo que hicieron ¿quién gana? Nadie todas nuestras razones por ahí nos llevan al cementerio con todas nuestras razones entonces es hacer algo y eso hacer algo bien entendido y bien transmitido logra que cientos de empresas se animen a dar oportunidades no solo la oportunidad de dar un trabajo a ver bueno me siento bien sino que les hace bien a la empresa porque esas personas son agradecidas de por vida porque le dieron una oportunidad si se ponen la camiseta de la empresa literal y van con el escudo de la empresa con el gorro de la empresa salen a defender a las personas que confiaron en ellos bueno muchos de los espartanos que salen en libertad las personas que están detenidas que pasaron por nosotros vuelven a subarlo el primer día vienen tres amigos entre comillas a ofrecerles plata y un arma para salir a robar de nuevo el primer día esos amigos entre comillas digo porque nunca los fueron a visitar a la cárcel en esos cuatro cinco años que estuvieron presos y la lealtad y ahí empieza a jugar ¿qué hago? si vienen con la cabeza fuerte por lo general salen fuerte y nosotros tratamos de engancharles alguna changa de entrada y después algún laburo más serio después tienen ese chip de decir me quiero quedar con mi mujer tomando sopa todo el año pero sin afanar o milanesa napolitana tres días y después vuelvo a la cárcel lo tienen claro es que la que manda ahí es mi mujer ¿qué quiere mi mujer? ¿que me quede acá tomando sopa o vaya a salir a afanar y tomamos milanesa napolitana? y tu mujer va a decir tomemos sopa todo el año ese chip empieza a ahuyentar a esos amigos que van a ir varios días y cuando diga la sexta vez mirá no voy a salir a robar lo van a dejar entonces ahí es el primer cimbronazo es ese y después esto de tener esa continuidad en alguna changa ganar 500 pesos en todo el día y no ganar 50 mil en una hora poder vivir con lo poco que se van ganando con su doble de su frente empiezan a a quererse útiles y que la gente le diga qué buen laburo hiciste sí pero gané mirá lo que sí pero te la ganaste por derecha empezar a valorar eso y que tu mujer te lo valore y que tu hijo y que tu madre o que tu madre por lo general no quiere que vos sigas robando alejate de esos supuestos amigos que no vinieron nunca bueno una vez que esos primeros meses empiezan a despegarse de esa gente que después pasa a ser bueno ahí va un empleado más de los tantos que hay en las villas que salen a inaugurar todas las mañanas se suman a ese grupo selecto o no selecto que se levantan a las 5 de la mañana y están en la parada del colectivo esperándolo para irse a laburar para ir cerrando la invitación a no cerrar puertas porque hoy le toca un montón de gente que si hizo las cosas mal mañana nos puede tocar a nosotros es decir dar segundas oportunidades y dentro de todo utilizar una palabra que es muy lindo recaer en una palabra que es muy linda la palabra gracias el por favor pero hay una que nos cuesta muchísimo que es la palabra perdón cuando uno se equivoca pedir perdón te hace más grande entonces en este caso como mensaje no sé o bajar los prejuicios o no descartar a nadie tratar de llegar a cualquiera en este caso son personas que están privadas de su libertad y por ahí son los últimos que quisiéramos ir a visitar pero nos hacen mejores personas buscar puntos de encuentro porque cualquiera puede enseguida justificar el error de otro y ensañarme con alguien pero no hay nada mejor que tender puentes y encontrar esos puntos que nos hacen construir algo distinto con todo esto terminamos esta edición de América Ahora gracias por sintonizarnos durante esta media hora soy Iván Soushan Beysin nos vemos en la próxima edición en la próxima edición